La idea es esa, o sea, buscar la forma de llegar a la gente mostrando las cosas positivas y siendo optimistas, dando un regalo. Hace poco se hizo un concurso y era una cosa muy simple sacarte la foto con la revista y había un premio, entonces eso incentiva. Primero buscar la revista y después... El segundo concurso va a ser que la lean. Vamos a ver quién me dice qué nota le gusta más o algo así, para que también lleguen al contenido. Me gustaría mucho que la gente interactúe. Cada persona que escribe tiene su mail, o sea, uno le puede escribir y tener como, si quieres informarse un poco más o llegar a conocer un poco más de ellos. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto de las revistas, se nota mucha espontaneidad, mucha frescura, y viendo el ambiente en el que ustedes trabajan, que es un ambiente muy bien relajado, ya vemos por qué el producto sale así. Entonces, ya finalmente, Marina, quisieramos saber cómo tú te sientes con todo tu equipo de trabajo y cómo tú crees que a partir de ahora, ya que ustedes tienen un tiempo junto, ¿qué eso puede contribuir en cuanto a optimizar lo que se llama la calidad de la revista PIN para el público? ¿Cuál es su proyección? O sea, los objetivos que ustedes tienen próximos, luego de ustedes haber hecho ya dos ediciones, o sea, ¿qué piensan añadir, agregar a lo que es la revista? En cuanto a la revista en sí, o sea, a mis ambiciones todavía no están cumplidas, porque yo, o sea, yo quisiera que sea muchísimo más, o sea, que crezca más. Eso va a depender mucho, no solamente de nuestro equipo, sino también de la respuesta, de que la gente la busque o le guste. En cuanto al equipo, yo estoy súper conforme, porque me ayudan muchísimo. Yo estoy dirigiendo y haciendo algo que yo, a lo que yo estoy preparada, que es la parte de diseño, la parte creativa, a mí me encanta, me gusta, o sea, investigar y conocer y saber, pero a no ser yo de este lugar, la ayuda que tengo de mi equipo es que me dicen, mira, esto puede ser así, acá nos importa esto, acá tenés que ver esto, entonces, realmente yo no tengo, no me puedo quejar, porque tengo la gente súper excelente. Es como un feedback, ellos te van dando a ti y tú también puedes aportar a ellos también, como dominicanos, o sea, que yo pienso que es excelente. Buenas vibras entre ustedes, pero, y con el permiso de mi compañera, porque ya como estábamos despidiendo, pero en realidad no me puedo ir sin que tú no hables brevemente de lo que es esta causa que tiene Pink, que es reciclar. Esa en realidad fue la idea, sí, esa fue la idea por la que se inició. La primera, en realidad, nosotros nos juntamos y pensamos, con una amiga que tenemos, que somos las dos muy pro medio ambiente, hacer algo para concientizar en cuanto a eso, pero no, o sea, no se puede ir directamente a hacer una revista completamente sobre ese tema, porque la gente primero que no está muy informada y no tiene mucha conciencia todavía. Entonces, era mejor entrar con un tema más general, que a todo el mundo le gusta ver moda, a todo el mundo le gusta ver fotos, y dentro de eso poner un pedacito de lo que a nosotros nos preocupa. Y más que nada, porque dentro del staff hay muchas mamás, no solamente lo pensamos por nosotros, sino por lo que viene atrás de nosotros, lo que le estamos dejando a los que vienen atrás de nosotros. Entonces, queremos hacer que la revista también sea un medio que sirva para beneficiar o para ayudar a algo. Para educar en ese sentido. Aparte, la revista también es algo que perjudica, porque esto es papel, esto salió de un árbol, esto se va a tirar en algún lugar. Pero no se lo hacía el día del lanzamiento, que tú dijiste que quería. Que una revista verde. Y salió pink. Bueno, Marina, muchísimas gracias por estar en Scarhill. Nosotros nos hemos sentido, increíblemente, un ambiente ameno y familiar con todos ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y estamos a la orden en este espacio para lo que deseen. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y ser también, pinquear con nosotros. Ah, no, sí, siempre pinqueamos. Pues muchas gracias. Quédense ahí, que ya regresamos con ustedes. Hola, mi nombre es Sebastián Nencef. Estoy encargado de la parte de deportes de pink. El objetivo de mi sección es brindarle nuevas alternativas al lector para que pueda disfrutar del deporte y hacer su vida más saludable. Estoy muy contento de estar en este nuevo proyecto que crece día a día. Hola, mi nombre es Ana Clara. Yo estoy encargada de dos funciones en la revista. La primera es asistente de la directora de la revista Marina Cisterna. Y la segunda estoy en el área de marketing y publicidad. Mis objetivos para este año es poder satisfacer las necesidades de todos los comercios y poder llegar a todos. Y de esta manera que la gente esté conforme con la revista. Realmente estoy súper contenta de trabajar con este equipo. Hola, mi nombre es Emily de Peña y mi trabajo dentro de la revista es asistente de diseño gráfico. Mis objetivos es tratar de satisfacer lo mayor posible dentro de lo que es lo que hago. Y me siento muy bien con mi trabajo. Hola, yo soy Flerida Boro. Mi posición en la revista es en el área de mercadeo y ventas. Mi objetivo para este año es posicionar Pink como la revista número uno, primero en el mercado puertoplateño y después lograr extenderla a otros mercados. Estoy súper contenta con este trabajo porque ha sido un trabajo en equipo y que realmente hemos tenido la retroalimentación de todo el pueblo. Saludos a todos los televidentes de este espacio. Mi nombre es Ani Mariel Gómez y en Pink Revista estoy encargada de la redacción dentro de la misma. Pues dentro de los objetivos que tenemos pautados para el próximo año, o más bien para este año que recién inicia, es desarrollarnos más profesionalmente para brindarle a nuestros lectores lo mejor en nuestro producto y producto que representamos. Y en cuanto a la satisfacción que hemos logrado, digo que lo mejor ha sido el trabajo en equipo, ya que todos tenemos muy buena comunicación. No hay un día en que no nos comuniquemos, al menos por Facebook. Y yo creo que eso es lo mejor que hemos tenido desde la fundación de la revista, la comunicación que existe entre cada uno de los integrantes. Hola, mi nombre es Carolina Llenas. Mi función en Pink es de fotografía. Mi objetivo para este 2011 es transmitir a través de las fotografías lo que hemos vivido, lo que vamos viviendo cada día en esta revista. Y me siento muy feliz, muy contenta y muy agradecida de pertenecer a este gran equipo que es Pink. Mi nombre es Juan Melo, soy fotógrafo de profesión. Actualmente estoy trabajando con el proyecto de la revista Pink. Me integré gracias al acercamiento con varias personas involucradas en este proyecto. Más que todo, estamos muy comprometidos con lo que es ofrecerle un producto de calidad, algo diferente a las personas. Sobre todo a un segmento de la sociedad, como es el sector de las mujeres, dándole la oportunidad de que puedan tener temas y un sinnúmero de artículos y cosas relacionadas a su género, con un toque internacional dentro de la nación. Es una revista informativa en la cual nosotros estamos tratando de proyectar con las imágenes un sentido un poquito más global, que no son imágenes tan comunes y particulares como normalmente se acostumbra en los medios nacionales, sino un toquecito un poquito más internacional, algo de más calidad y sobre todo orientado al sector femenino. Algunas miran el regalo. Otras ven el gesto. Algunas miran la etiqueta. Otras ven la calidad. Algunas miran la mujer. Otras ven el talento. Algunas miran revistas. Otras ven Pink. Pink, revista gratuita. Más que un color, otra forma de ver la vida. Visita nuestra página web www.pinkrevid.com